El día de hoy se continúan con las labores de control y combate del incendio forestal en Palo Verde. Actualmente tenemos la ventaja de que el viento no está tan fuerte, entonces eso nos ha permitido que el incendio no avance de forma considerable. Se mantiene en cerca de 20 personas, entre funcionarios y voluntarios, trabajando en el incendio, principalmente deteniendo algunos frentes que se tienen ahorita en un área tan grande, superior a mil hectáreas, es normal que aparezcan varios frentes del incendio. Pero el día de hoy, al igual que ayer, se continúa con el trabajo de maquinaria. Tenemos cerca de seis tractores de diferentes características, niveladoras, bajop y tractor agrícola, que nos están ayudando a hacer las rondas perimetrales y evitar que el fuego continúe avanzando. También el día de ayer, en horas de la noche, se puso en conocimiento y la solicitud de las autoridades del SINAC, propiamente el señor director ejecutivo, la solicitud de elevar el incendio a un nivel 3. Esto porque ya está sobrepasando las capacidades que tenemos a nivel de área de conservación y ocupamos recibir la ayuda de otras brigadas y áreas de conservación cercanas. Tenemos la expectativa de que el día de hoy los trabajos sigan siendo efectivos, que las rondas sean efectivas como han pasado estos días, y lograr contener el avance del incendio y posteriormente controlarlo. Porque la UNED existe, puedes cumplir el sueño de estudiar desde cualquier lugar del país, aunque estés trabajando o tengas otras obligaciones. Matriculate en una de nuestras 42 carreras y 24 posgrados. UNED, somos estudio a distancia con flexibilidad de horario y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web del 8 al 13 de mayo. Más información en www.uned.ac.cr UNED, la universidad en los territorios.